La verdad es que fui víctima hace muchos años atrás de una agresión durante un entretiempo en los comerciales del programa SQP en el que yo participaba. Él me amenazó durante esos comerciales. Ahora, efectivamente, yo lo dejé estampado de vuelta verbalmente. Pero qué desagradable es una persona que, primero, hay que ver de dónde proviene. Es un señor que todos lo conocimos con su genitalidad en ristre en una revista. Ese es Fabricio Alconcelo. Entonces, francamente, no sé de con qué moral él predica respecto de absolutamente nada. De nada, de nada. Pero además de eso, es una persona realmente dañina. Que yo no entiendo por qué ha permanecido en los medios de comunicación todo este tiempo. ¿Y cómo se entiende? A mí me parece... ¿En cuántas realidades ha estado Fabricio? ¿Tres por lo menos? ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno, por eso mismo, abuelas, finalmente... A mí me parece que la mujer de él, y esto lo digo con la mayor responsabilidad, y es mi obligación porque soy una abuela. Una abuela de todos los personajes de la televisión. A mí me parece que la mujer de él es una mujer que está en serio peligro. En serio peligro. Yo creo que ella es una mujer evidentemente anulada. Una mujer completamente anulada, que es una mujer profesional, que tiene una trayectoria en televisión, y que frente a él lo único que hace es decir, sí, Fabricio, sí, Fabricio. Yo creo que él produce terror. Terror. Terror en los hombres que están presentes, y terror en primer lugar en las mujeres. Es un personaje francamente aterrador y nefasto. Es que hasta sus mismos amigos de televisión dicen, sí, lo que pasa es que él es impulsivo, lo que pasa es que él es agresivo, o sea, reconocen esos aspectos de su personalidad. Ahora, no sé dónde han sacado que a él le gustan las mujeres. Yo creo que él lo que hace a las mujeres es aterrarles. En el Buenos Días a todos, él sale bailando. Y si solo puede agregar algo, ¿por qué se mantiene en los medios? Para decirlo muy corto, porque tiene muchos amigos. No, porque la imagen que le estaban haciendo en el Buenos Días a todos, donde Fabricio está guiando como el cercano a la doña de casa, un buen hombre. No sé en qué va a quedar todo ese trabajo. Maikel, yo ojalá, espero y ruego que finalmente estos dos hombres no se encuentren. Me refiero a Uri Uri y a Fabricio. Ojalá que se hagan amigos y no haya una pelea y una disputa ahí. Pero la que no lo está pasando muy bien.